Más intensos o menos intensos, y con una belleza inigualable como es de todas las distintas zonas de nuestra Argentina. Así que abrimos la cuarta ventana y conversamos con ella. El agua es un derecho, no un privilegio. Abrimos esta nueva ventana y estamos con Graciela Narváez. ¿Cómo estás, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto de poder escucharlo. Bueno, el gusto es nuestro, Graciela. Graciela Narváez, cuéntanos dónde estás. Nosotros te estamos contactando porque, bueno, hemos visto que estás como mujer canoera. Y eso es muy interesante. Nos gustaría que nos cuentes dónde estás ubicada en este momento, qué es esto de mujeres canoeras, si ustedes están todavía trabajando así, cuándo comenzaron. Bueno, cuéntanos un poco, Graciela, por qué. ¿Por qué comenzaron? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Y bueno, nosotros estamos ubicados en Puerto Vilela, Chaco, las Tres Bocas, sobre el río. Yo llegué acá en el 2013, soy de Puerto Vilela, pero llegué aquí en el territorio en el 2013, por cuestiones de hurto que me habían robado, entonces me ubiqué en las Tres Bocas. Y sin conocer la situación de las mujeres de esposa de pescadores, en un momento me encuentro con una de ellas aquí en la calle, que me habían contado de que tenían problemas de herramienta de trabajo y que ellas eran secretarias, que no eran propietarias de su propia embarcación, que tenían que trabajar para otro. Y ahí fui conociendo a varias mujeres del territorio, con la misma inquietud, con la problemática de su herramienta. Entonces ahí es donde yo me pongo la mochila de mujeres canoeras y empiezo a organizarme con siete mujeres del territorio, reclamando la herramienta de trabajo que era la embarcación propia de ellos, ¿no es cierto? Claro. Son familias numerosas y resulta que al no ser propietario de su propia canoa, lo que ellos iban a pescar quedaba todo en mano del dueño de la embarcación y no podían progresar y salir de eso, digamos. Y bueno, hice una reunión en mi casa, en realidad las mujeres no me conocían, pero me dieron la oportunidad de poder pelear y mostrarles que podíamos conseguir los recursos. Y bueno, fue así que empezamos con reunión, empezamos haciendo venta de pastelitos, de empanadas, porque también me tocaba salir a debatir en otros sectores, a contar la problemática del territorio y necesitaba moverme y tener algo de plata, porque mi nenito también era chiquitito y tenía que llevarlo con él a muchos lugares. Y bueno, llegó el momento donde también me tocó hacer una nota a la Secretaria de Desarrollo Social, que era Alicia Kirchner, en donde yo le cuento la situación de los hermanos pescadores, de la familia pescadora, y que yo le pedía un recurso para poder conseguir su propia embarcación y eran siete canoas primero. Por primera vez eran siete canoas y después volvimos de nuevo a hacer otra nota para poder lograr otras siete más, ¿no es cierto?, porque son bastante las familias. Bueno, nos tardó en contestar que estaba a cargo de Desarrollo Social de la Nación. No tenía personalidad jurídica, porque realmente eso también nos cuesta un poco organizarnos y tomar los roles, ¿no es cierto?, porque son mujeres que no están preparadas en el territorio, están preparadas solamente a esperar a su esposo que caigan los pescados y ellas a vender en las casas, ¿no es cierto?, o a los acopiadores que entran. Y bueno, me tocó ese rol, se logró las 14 canoas, se logró amueblamiento de casas, se logró planes sociales para los mismos pescadores, para que puedan cambiar su forma de vivir, se edificó casas a pescadores, nosotros con nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo, iban a modificar la casa de los hermanos pescadores, y entonces se lograron muchas cosas, digamos, con la Asociación Mujeres Canoeras, así que eso yo les puedo contar desde el día que llegué a este lugar. ¿Y ahora continúan trabajando como pescadoras? Hoy tengo nuevas, ingresaron otras, sí, porque las fundadoras es como que están y como que no están, pero siempre están acompañando la Asociación Mujeres Canoeras, porque yo tuve una propuesta este año, de Mujeres del Sur, Fundación del Sur de Córdoba, donde querían ayudarme a hacer mi personería jurídica, pero resulta que yo intercalé con la universidad para trabajar, desde el 2018 estamos trabajando también con la Universidad del Chaco, en donde empezamos a trabajar con lo reciclado del río, con la profesora, que es la directora Claudia Gatti, es la profesora del proyecto Origarte junto con Canoera, porque somos dos equipos, en donde estamos trabajando, yo soy la chapa de Origarte, y bueno, empezamos a trabajar y ahí me tocó ser presidenta de Origarte, de la organización esta, y es como que el año que viene recién voy a dar, creo que termina mi mandato, si no me nombran nuevamente, y ahí quiero enfocarme a hacer la personería jurídica de Mujeres Canoeras, la identidad de las mujeres en este territorio, digamos, pero necesitaba deshacerme un poco de los roles que me toca hacer hoy en Origarte. Claro. Nosotros trabajamos con todo lo que es reciclado el río, trabajan con barco, pescado, que después yo lo voy a pasar foto a ustedes. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a la Casa de la Cultura del Chaco, donde nos dan prioridad una tiendita para poder vender las artesanías, representando la cultura ribereña en el lugar, también tenemos una huerta orgánica, donde tengo compañeros que trabajan, trabajan y que venden las verduras y que dejan el 30% de la artesanía de la verdura en Origarte, ¿no es cierto? Bien. Hoy estoy trabajando con Origarte y con cinco mujeres que pasan a hacer el rol también de Mujeres Canoeras. Ajá. ¿Qué reciclae encuentran ustedes en el río para reciclar? Y todo lo que trae el río es chapa, alambre, palos, que nosotros a veces lo lavamos, lo secamos y vemos en qué lo podemos usar. Todo lo que trae el río nosotros lo implementamos en barco, en pescado, en lo que representa el río, digamos. Ajá. Eso nosotros vimos con la profesora Claudia que al reciclar el río también estábamos representando la cultura ribereña del sector. Claro. Ahora, ¿sobre qué río están ustedes? Porque eso no lo habías dicho. Sobre el río Paraná, las tres bocas. Ah, sobre el río Paraná, las tres bocas. Bien. Sí. ¿Las mujeres que están contigo son mujeres jóvenes en este momento? Sí, la verdad que son muy jovencitas las chicas. Acá tienen todo su rol, ¿sí? Desde mi cabeza yo tengo que estar dirigiendo un poco porque están las chicas de limpieza, están los compañeros de huerta, están los compañeros de artesanía, que es mi esposo el artesano. Ajá. Por si me llaman por alguna feria, el sábado me presento a un lugar donde se organizan todas mujeres trabajadoras del territorio y me pidieron algunas piezas para llevar, entonces me estoy enfocando en eso, digamos, y estoy yendo con mi compañera a este encuentro rural. Porque es un encuentro rural de todas las mujeres que trabajan en el territorio. Claro. Y en este momento, mirá, voy a preguntar, ¿qué estás pintando? A ver, para que la gente que te escucha más o menos sepan qué haces. Estoy pintando una cajita que lleva uno a lo costado, lleva unas chapas que son traídas del agua, ¿no es cierto?, donde yo la lijo, después la barnizzo y la tampongo a un pescadito, le pego a lo costadito y es una cajita donde para guardar algunas cosas que quieran, ¿no es cierto? Claro. Se doy hilo a uca, después tenemos peces también, después tenemos peces en hierro para los jardines, hay muchas variedades de barcos también, de pescado, así que mi rol es pintar nomás. Claro. Bueno, si cada uno hace una tarea y eso está muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que yo me pongo a la par también de mis compañeros, no porque sea presidente de la cooperativa no lo voy a hacer. Cuando puedo yo lo ayudo, si tengo que ir al jardín, si tengo que limpiar el patio, si tengo que regar la huerta, lo rego, no tengo problema en eso. Yo trabajo a la par de ellos también. ¿Y en la huerta qué tienen ustedes? Y en la huerta hay acelga, perejil, cebollita verde, orégano, achicoria, remolacha, hay plantas aromáticas también, estamos renovando un poco ahora porque queremos que para fin de diciembre haya lechuga, están los compañeros trabajando con media sombra, digamos, para poder renovar todo nuevamente, para poder tener un sustento también y un ingreso más allá de que se vende también el compañero le da a las compañeras que trabajan para que lleven para su olla. Claro. Y ahí, ahora te pregunto, ¿tienen posibilidades de pesca en este momento en el río? En este momento están, los compañeros pescadores están de veda, ¿sí? Pero no respetan la veda porque ellos viven de eso, digamos, y el gobierno nunca ha aportado nada para ellos, y que si ellos no pescan no tienen otro ingreso, digamos. Tienen que ir a la isla, cartar pinchos, traer para comer, no tienen ningún respaldo la veda, digamos. Igual se van los hermanos pescadores a pescar. Ajá. ¿Y el nivel del río, cómo está? Hoy el nivel del río está muy bajo, no estaba habiendo pescado. Una problemática de los hermanos pescadores porque en realidad estaban todas paradas las canoas y no podían pescar estos tiempos, estos meses, estos días. Ahora, lamentablemente, ahora recién estoy viendo que está saliendo algo, no mucho, pero está saliendo. Claro. Y ese es el sustento que tienen todas las personas que están habitando el territorio donde estás vos. Sí, la mayoría es un grupo, son grupos familiares muy, del más chico al más grande, salen a pescar, se dedican a pescar otra cosa, ellos no saben hacer. Ajá. El mes pasada, si mal recuerdo, hubo una información de mortandad de peces ahí en el Paraná, no me recuerdo la zona, por la contaminación. Sí, la verdad que también tenemos una problemática eso en nuestros hermanos pescadores que no tienen una disciplina en el cual que ellos, sabiendo que son herramientas de trabajo del territorio, no están capacitados para cuidar la fuente de trabajo, digamos. Claro. Bueno, la verdad que es todo un tema. Lo interesante es cómo comenzaron, están trabajando, tienen posibilidades, y bueno, y la forma de proyectarse, ¿no? Esto de continuar. Bueno, con este gobierno que tenemos, damos gracias a Dios porque tenemos una tierra donde produce lo que se tira en la tierra. Yo decía entre mí, es un privilegio mío y dándole gracias a Dios porque seguimos trabajando a pesar de todo lo que está pasando en el país, con el gobierno, con los sueldos, con la economía, pero damos gracias a Dios que nosotros nos podemos obtener, gracias a la huerta, gracias también que por ahí mi esposo deja de hacer la artesanía y tiene que ir a pescar, como todas las otras personas, a través de la comida del día a día. Bueno, Graciela, la verdad que el tiempo acá para el programa en la radio es corto. Bueno, podríamos conversar mucho más para describir el lugar, las cosas que ustedes hacen a futuro, pero bueno, has pintado un lugar de nuestro país, un territorio y acciones que realizan las mujeres junto con sus compañeros, ¿no? Una actividad que no se conoce en otros lugares porque, bueno, es muy propia de ustedes, de ahí. No, además, como el otro día decíamos también con otra entrevistada, es el tema de que, bueno, muchas veces desde las capitales de las grandes ciudades se desconoce lo que pasa en el interior del interior y que es tan importante porque es lo que realmente da también movimiento y motor a todo lo que es la economía y la cultura del país. Claro, en realidad yo conozco el territorio y sé lo que es el territorio y la falta de publicidad y conocer también lo que pasa en el río, lo que pasa con la familia, con la economía, ¿no es cierto? Nosotros somos, yo digo somos porque yo me considero así, somos privilegiados y somos agradecidos a Dios de que tenemos una tierra rica, que tenemos los recursos en el territorio y que lo podemos hacer solamente que no todos tienen el mismo pensamiento de trabajar, de tener visión, de mirar que lo que está bien, de lo que está mal, ¿no es cierto? Nosotros este año con Oriarque logramos muchas cosas, logramos la huerta, logramos la cultura ribereña, tenemos una cocina ribereña donde yo con mi esposo atendemos a los turistas, servimos los platos de pescado, trabajamos en eso para poder sostener también la economía y con el futuro más adelante de poder ayudar a otras personas que no tienen trabajo y bueno, el que está de hacer torta, que venga a hacer torta, el que está de hacer pan casero, que venga a hacer pan casero, con la condición de que el 30% quede en la cooperativa para poder seguir avanzando con el tema de cooperativa porque también tenemos cosas que modificar como el cable, poner luz, hay cosas de talle que tenemos que hacerlo, pero en este año lo hemos logrado muchas cosas y seguimos trabajando a pesar de la economía, a pesar de lo que esté pasando, nosotros seguimos trabajando en el territorio. Bueno, Graciela, la verdad que eso es muy alentador y bueno, nosotros desde acá les deseamos que realmente eso progrese, que cada vez más compañeras y compañeros de ustedes, mujeres canoeras, mujeres que están en la cooperativa y que no lo están y se puedan sumar y que eso vaya creciendo para beneficio de todos, ¿no? Así que, sí, la verdad que... Yo desde acá, desde Orillarte y de Mujeres Canoeras y en el nombre de todos mis compañeros, gracias por la entrevista, la verdad que nos sorprendieron, muy agradecida, ¿no es cierto?, que esto se pueda difundir en muchos lugares, que se puede lograr, aunque seamos dos, tres o cuatro, pero se puede lograr muchas cosas cuando tenés todos los recursos en el territorio. Así es, así es, Graciela. Y que bueno, y uno los va, digamos, va aprendiendo a hacer algo, algo siempre mejor, ¿no?, para el bien de todos. Así que, bueno, realmente te agradecemos a vos y también en nombre tuyo a todas las mujeres que se sumaron, a todos los compañeros de ustedes. Bueno, deseamos que continúen y en cualquier momento que quieran contar algo más de sus actividades, de sus proyectos, estamos a disposición. Sí, a nosotros ya nos quedan dos programas de noviembre y uno de diciembre y ya... Pero para el próximo año sí. El próximo año la vamos a volver a convocar porque realmente es necesario que se conozcan todas estas actividades. Y es muy, muy interesante lo que ustedes hacen, tanto desde la pesca como del reciclado y como de mejorar las situaciones de las familias. Y como del trabajo cooperativo y mancomunado. Así es. Así que, bueno. Muchísimas gracias a ustedes. También les voy a estar pasando trabajo de lo que hacen. Se les voy a estar pasando trabajo de la huerta para que ustedes vean que hay un trabajo organizado con los compañeros, ¿no es cierto? Así es. Para que ustedes vean que no es mentira lo que yo les estoy hablando hoy porque yo sé que van a escuchar mucha gente de ese lugar, ¿no es cierto? Y que eso pueda motivar también a otros sectores de ahí, de su provincia, ¿no es cierto? Así que, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, gracias igualmente Graciela. Un abrazo muy grande para vos y para toda la gente del territorio. Gracias. No cortes, nos vamos a quedar en línea. Hasta luego Graciela. Hasta luego, buenas tardes. Bueno. Bueno, para ilustrar esta nota elegimos un tema que nos parecía lo más acorde.